Mamita, quiero decirte que por ti lloré Lloré al saber de tu traición, lloré fue de rabia y de dolor Sin fe me dejaste el corazón, sin fe de volver a empezar Y te lloré aunque se bien que el hombre no debe llorar no Pero tanta pena y el dolor no pude avanzar Y te extrañé como jamás, nunca imaginé sentir así Nunca quise a nadie como a ti y ahora tú te vas Y te lloré Y te lloré ¡Cuánto te quiero! Soñé que volvías junto a mí Soñé y qué triste despertar Sin ti, desde que no estás aquí Perdí las ganas de vivir Y te lloré aunque se bien que el hombre no debe llorar no Pero tanta pena y el dolor no pude avanzar Y te extrañé como jamás, nunca imaginé sentir así Nunca quise a nadie como a ti y ahora tú te vas Y te lloré Y te lloré Báilalo Lico Sao Camita Y esto es para ti Música Y te lloré Y te lloré Mamita Mamita Todo por ti Mamita Todo por ti Mamita Todo por ti Mamita Todo por ti